¿Hasta dónde llegarán las disputas internas del Pacto Histórico? La colectividad de gobierno da tumbos en torno a escándalos de corrupción. Su oposición ataca de caras regionales. El gobernista Pacto Histórico sigue dando tumbos en torno a los escándalos de corrupción de la posible entrada de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, que cada vez se agrava más. El internacionalista y doctor en ciencias políticas Juan Carlos Ruiz Vázquez le dijo al heraldo que esa ha sido una característica de las izquierdas en Colombia desde hace mucho tiempo. Se han mermado por peleas internas desde los partidos políticos como Moir, Firmes, que eran partidos de izquierda, el nuevo partido comunista, el Partido Socialista. Se acabaron o vieron menguadas sus posibilidades electorales por divisiones muchas veces internas. Ellos mismos tenían una incapacidad para organizarse de manera estructurada sin esas peleas. Agregó la analista que esas resquebrajaduras las vimos también en el polo democrático, donde el mismo presidente Petro perteneció pero después se salió, y finalmente varios de sus voceros y líderes abandonaron el polo para hacer toda parte y crear sus propios movimientos. Incluso señala el exdirector de la maestría en estudios internacionales de la Universidad de Rosario. También se presentó este fenómeno en las mismas guerrillas, el ELN por ejemplo, las mismas pulgas internas que se dieron en diferentes épocas de su existencia, las que hicieron los hermanos Vázquez Castaño a las mismas FARC muchas veces. Es una constante y que está viendo seguramente en el Pacto Histórico también, concluyó. Por su parte, la oposición empoderada usa estos señalamientos, que son sobre todo de fuego amigo, para atacar al oficialismo de cara a las elecciones regionales y a poner en tela de duda la agenda legislativa de la Casa de Nariñi. Por ejemplo, en Twitter, Cambio Radical Trino. No hay nada que grite más que lo de un hashtag, un año de logros. Es una farsa que lo que estamos viendo hoy, 7 de agosto, entre Agner Skaff y Miguel Ángel de Río. Para que el actor se haya decidido hacer esas revelaciones es porque sabe que el ventilador de Nicolás Petro viene con toda. A su vez, el senador J. Fernández de Alianza Verde dijo que el representante Ángel Skaff del Pacto Histórico volvía a la televisión. Esta vez ya no sale como presentador de parándula. Esta vez sale mencionado en un grave caso de presunta corrupción, en el que el hijo del presidente acepta haber recibido dinero de procedencia regular para la campaña de su padre Gustavo Petro. A su vez, el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, leyó el pasado lunes en sus redes sociales una carta abierta en la que, tras un año de gobierno de Gustavo Petro, aseguró que se trató de una elección manipulada por intereses oscuros. El ahora aspirante a la gobernación de Santander señaló, hoy, 7 de agosto de 2023, está cumpliendo un año el gobierno del presidente Gustavo Petro, y es por eso que he decidido hacerles esta carta abierta a los colombianos. Mi abuela materna, Lola, siempre me dijo que para las verdades el tiempo, y que muchas veces el silencio es la mejor respuesta. Lo que está pasando en el país es el resultado de una elección que terminó manipulada por intereses oscuros. Halladio Hernández en su misiva, yo estaba seguro de que ganaría la presidencia. Las matemáticas era clara, Petro tenía un techo, con lo que yo no contaba era con la manipulación que los corruptos de Colombia iban a hacer a última hora. Días antes de la segunda vuelta recibí información de que había un claro plan para matarme, y en su momento yo les avisé a los colombianos. Yo creo que me faltó la valentía que tuvo Luis Carlos Galán o la que tuvo Jaime Garzón, o la de Gaitán. Gracias a eso estoy vivo. Las últimas dos semanas nos tocó encerrarnos con mi familia, con mis hijos y con mis nietos. Lo que está saliendo a la luz es solo un poquito de todo lo que me hicieron, y concluyó que los verdaderos culpables de lo que hoy está viviendo el país son los politiqueros que le tuvieron más miedo al que les iba a quitar la chequera que a la izquierda de Petro, porque si algo se demuestra un bucaramanga con lo pealcalde, es que el politiquero, la aro, cuando les quitan las chequeras, se quema. Hoy todos quieren desmarcarse, recogen firmas para verse independientes, y lo critican cuando ellos fueron los que los tuvieron. Roy Barreras, Benetti, Ñoño Elías, Musa Boisales, Sampe, La Gata, y una larga lista que ustedes conocen con puestos y negocios en el gobierno. Esto, porque recientemente se conocieron las primeras declaraciones de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, tras la audiencia en la que el juez 74 de control de garantías de Bogotá, decidió dejarlo en libertad, por el escándalo desatado por los dineros que supuestamente entraron a la campaña presidencial, provenientes de Santander López Sierra y Gabriel Ilzaca. Entonces Petro Burgos esculpó a su padre de tener conocimiento de la entrada de dinero del narcotráfico a su campaña, y libró a otros de responsabilidad mencionados en el organigrama elaborado por la Fiscalía. Y aunque Petro Burgos quedó en libertad, al igual que Deysuris Vázquez, su ex esposa, ambos siguen vinculados al proceso ofreciendo nueva información que permita desenredar el entramado. El hijo mayor del presidente aclaró que ni el mandatario ni Ricardo Roa, jefe de la campaña presidencial y el presidente Ecopetrol, sabían que dineros aportados por Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, habían financiado parte de la campaña que llevó a la presidencia a Petro Urrego. Mi papá y el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos de Deysuris y yo, de Santander López Sierra y de Gabriel Itzaca. Obviamente no sabía que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña, mencionó Nicolás en diálogo con la revista Capitalina Semana. Entretanto, el ex-deputado del Atlántico habló sobre la designación de Skaff como cabeza de lista del Pacto Histórico, mencionando que éste había sido impuesto por la primera dama Verónica Alcocer. Lo impusieron desde Bogotá, la señora Verónica con el señor Eduardo Noriega. Es mentira que él tenía votos, que la imagen falso. Al que hubiesen querido poner hombre-mujer en la cabeza de la lista del Atlántico hubiese salido elegido. Esa es una realidad política. Entonces, él pierde esa lucha. Hay muchas grietas. En las redes sociales hay muchos ataques de parte y parte. Entonces, él toma como una distancia con la campaña presidencial. Como él venía con una lucha contra compradores de votos, propuse que él entrara a la campaña presidencial. Gracias a mí, mi papá aceptó. Yo lo llamo y empezamos a trabajar en esa estrategia. De resto, no te puedo decir Vicky por qué. Vuelvo y te repito. Hay una investigación. Dijo Petro Burgos a la directora del medio nacional, Vicky Ávila. En respuesta, el ex-presentador y actor arremetió contra Petro Burgos y explicó algunos detalles de cómo surgió su nombre para ser parte del Pacto Histórico. Lo primero que debo decir es que efectivamente, ahí nadie me quería. Mi presencia le resultaba sumamente incómoda. Ni a un solo líder político del Pacto Histórico en el Atlántico les gustó que surgiera mi nombre como opción para encabezar la lista. Manifestó a través de un hilo en su cuenta de Twitter y agregó ¿Por qué? Los argumentos que dieron es que yo era un manguito infiltrado que iba a defender los intereses de los ciudadanos. No es Petro. Con esa falacia me atacaron día y noche. Intentaron destruirme y sacarme de ruedo. ¿Cuál era la verdad? Una sola. Yo no era parte de su tinglado. Además, explicó que el candidato por el Atlántico en el Pacto era el abogado Miguel Ángel del Río, a pesar de que no era conocido en el departamento. El candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico, era sin duda alguna Miguel Ángel del Río Malo. Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar que al señor del río el pueblo atlanticense no lo conocía, manifestó. La narrativa que buscaron posicionar a toda costa es que Petro es un pobre pendejo que se deja imponer gente dudosa. Pero la verdad es otra. Yo no soy quien recibe puntos de alochar. Gané de lejos la encuesta. El mismo pueblo al Atlántico decidió que yo encabezara la lista, aseveró. Y aclaró que la decisión que encabezara la lista de la Colombia Humana fue decisión del presidente Gustavo Petro. La decisión fue del presidente Gustavo Petro, de nadie más, y su hijo lo sabe muy bien, pero Nicolás no estaba de acuerdo. Y Máximo, ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porpeando. Un día intentando limar las perezas y acercarme. Nicolás me hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto tienes para ponerte para la compañía? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones, expuso. Y añadió. Ya se imaginarán como quede literalmente frío y de una pieza. Yo no tenía ni un peso y así lo hice saber a Nicolás. Y bueno, la historia ya la conocen. He sido atacado y dipamado por limpio, por decente, por no tener cientos de millones para dar y repartir. Y reveló que habría sido otro ataque a Nicolás para sacarlo del movimiento político, pero esta vez generalmente, tratándole molestias con el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. En otro momento, e intentando mantener su compromiso con Miguel Ángel, Nicolás me salió con otra perla. Quiso convencerme para que le dijera a Petro que yo prefería ser senador, que me diera el puesto de Benedetti en la lista. Yo le contesté. Dile tú eso a tu papá. Yo no lo haré. El precio que pagué fue enorme. Fui discriminado. Hasta para entrar a la sede del pacto tuve líos. Un día me informaron que Benedetti me había prohibido el acceso. Al Petrobús jamás fui invitado. En los eventos de tarima no me dejaban poner mi publicidad porque no aportaba plata. Concluyó Scaf, que se mantiene leal al presidente Petro y que además ha dependido cada una de las reformas radicadas en el Congreso. Y finalmente pidió a la Fiscalía explicaciones del por qué hace parte del cuadro del supuesto entramado de corrupción. La Fiscalía tendrá que explicarle por qué me incluye en ese cuadro cuando lo cierto es que no tengo nada que ver con dicho entramado de corrupción. Sin embargo, cuando la justicia lo considere pertinente, allí estaré como siempre contando la verdad. Pero justamente sobre las afirmaciones de Scaf, el abogado Miguel Ángel de Río indicó que denunciará al representante de la Cámara por el Atlántico ante la Corte Suprema de Justicia para que sustente el supuesto ofrecimiento de 500 millones para la campaña del presidente Petro. Denunciaré al representante Ahmed Scaf ante la Corte Suprema de Justicia para que sostenga que yo ofrecí 500 millones a la campaña en el Atlántico y aporte las pruebas de eso, publicó a través de su cuenta de Twitter. Seguidamente explicó que ha sacrificado a su familia por defender sus ideales. Además lanzó fuertes señalamientos contra Scaf. En el camino de mi vida, he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme solo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se gana una curul en una rifa. No obstante, el rifirrafe no terminó ahí, pues el congresista respondió directamente a los mensajes de Río e indicó que sus afirmaciones son basadas en comentarios realizados por Nicolás Petro. Hágalo. Lo que dije con toda claridad en mi hilo fue que eso me dijo a mí Nicolás Petro, quien movió todo y hasta el último minuto para imponerlo a usted como cabeza lista. Lo demás no me consta porque no estuve ahí ni lo vi. Si es mentira, vaya de reclamo a quien lo dijo. De Río volvió a trinar cuestionando la razón por la que Ahmed Scaf no analizó la denuncia en su momento. Ahora sí se acobarda. ¿Si le ofrecieron eso porque no denunció en su momento? Y sobre ello el representante contestó. Señor, usted puede seguir ir respetándome todo lo que desee. No caeré de ese juego infantil. Lea mi hilo. Eso sí, trabajé mucho en la comprensión de lectura a ver si entiende. El sentido es mismo. Y cálmese. Lo veo indispuesto. Respire y cuenta hasta diez. Finalmente, el abogado reiteró a Scaf que se verían nuevamente las caras ante la corte. Los cobardes siempre ponen en boca de otros lo que no se atreven a decir ellos mismos para dejar la duda ante la opinión. Nos veremos en la corte. Entretanto, la Unidad Nacional de Protección Unión Europea anunció que este martes 8 de agosto la entidad entrará a reevaluar el esquema de seguridad de Nicolás Petro luego de haber sido dejado en libertad el juez que lleva al caso judicial que cursa su contrato en la fiscalía. El hijo mayor del presidente Gustavo Petro ya se encuentra en su casa en Barranquilla en libertad desde el pasado domingo con los riesgos de Bogotá, donde se definía su situación jurídica, tiempo en el que la ONP nunca suspendió el esquema de seguridad. Por tanto, el director de la ONP, Augusto Rodríguez, dijo a la emisora capitalina Blue Radio que evaluó a los factores de riesgo a los que se ve expuesto Petro Burgos y a partir de ese análisis se decidirá si se refuerza su seguridad o si por el contrario se mantendrá. Vamos a reevaluar y miramos si es necesario reforzarlo, pero eso lo hace un comité técnico al interior de la entidad y nosotros tenemos una área muy importante que se llama evaluación del riesgo que mide unas variables técnicas para decidir si hay alguna modificación. Tal evaluación del riesgo ocurrirá este martes 8 de agosto y se estará estudiando la solicitud que hace el señor defensor. Se está estudiando para saber si él es población protegida. Rodríguez precisó además que Nicolás Petro tiene un esquema que consta de varias camionetas al igual que varios hombres por ser el hijo y presidente de la república. La ONP no sólo entrará a evaluar los riesgos para el exdiputado del Atlántico sino también para Laura Ojeda, actual esposa de Nicolás y quien al parecer tendría amenazas en su contra. A su vez, Day Vázquez Castro, exesposa de Nicolás Petro, llegó a Barranquilla tras haber sido dejada en libertad. Por tal motivo, el abogado de la Barranquillera que afrontó un proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento inícito a Laís, Freja solicitó a la Fiscalía General de la Nación que fortalezca su seguridad. De acuerdo con Freja, la vida de la expareja del hijo del presidente Petro corre peligro debido a su papel como colaboradora para el ente investigador en el escándalo que estremece a la familia Petro y el pacto histórico. La Fiscalía lo reiteró en la audiencia de medidas de aseguramiento contra Day Vázquez y Nicolás Petro. El tema de reforzar su seguridad para ambos es especialmente para ella. E indicó que también solicitó a la ONP un esquema de seguridad para él, ya que por su labor como representante de Vázquez Castro ha tenido ciertas restricciones para mantenerse seguro. En la noche del pasado domingo, Vázquez se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, reiterando lo que ya había revelado Nicolás Petro sobre el caso. El presidente Gustavo Petro no sabía sobre los dineros que entraron a la campaña presidencial provenientes de Santander Lopecierra y Gabriel Ilzaca. No, Gustavo Petro no sabía de los dineros entregados por Lopecierra y el señor Ilzaca. Day, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también desvincula en el mismo trino a Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de la investigación, indicando, así como tampoco sabía el gerente de la campaña de la entrega de dichos dineros. Además, finaliza la publicación con, las cosas como son, y lo presidente Petro retuitió la publicación.